una tras otra. Y estos son los siete errores que aquí se los trabuje que cometió bueno, los peorcitos que cometió en esta entrevista. Se le pregunta a Kamala cuál es su mayor debilidad responde diciendo que valora tener un equipo inteligente de personas con diferentes perspectivas porque esto se lo preguntaron de nuevo. O sea, como mami, te voy a dar la oportunidad de que diga sí, yo cometí el error por ejemplo, tú sabes que a veces uno se pone un poco humilde un poco come mierda y tú en el caso de Kamala, ¿no? Puedes decir bueno, yo cometí el error de no tener hijos creo que tener hijos sería lo más importante en mi vida. Realmente me gustaría que viera el trabajo que estoy haciendo y creo que es un grave error. Por decirte algo, mira qué fácil tú puedes salir de ese tipo de situaciones. Pero es bruta boludo, estoy aburrido de decírselo es brutica es boniática, no Bueno, seis Cooper hace una pregunta similar y Kamala responde diciendo que probablemente este video que les puso ahora gracias por esa suscripción este video que les puso ahora que probablemente trabajó muy duro para asegurarse de que estoy bien versada en temas Esto fue lo que le respondió la segunda vez Dos oportunidades Capacidad de los socialistas de hablar y hablar pero no decir nada Y no decir nada Pero a Kamala no le sale bien a Kamala no le sale bien Habla como AMLO y mete 400 patas Vamos para el otro Kamala no sabe qué decir después de que Cooper le pregunta por qué no ha hecho ya ninguna de sus ideas como vicepresidenta no sabe qué responder ahí se queda en blanco Kamala admite que la inflación es demasiado alta bajo su liderazgo Cuatro Kamala se llama a sí misma déjame pararlo para que ustedes lo vean después Kamala se llama a sí misma nerd o sea ustedes saben lo que es un nerd porque en español esto se conoce bastante también y dice que a veces no puede responder preguntas porque necesita buscar la respuesta es genial Kamala se desmorona después de que Cooper le preguntara por qué no hizo nada para asegurar la frontera durante tres años ese video está genial espero tenérselo separado yo creo que sí porque arriba tengo todos los links yo espero que sí ese video es genial mis hermanos genial Kamala intentó burlarse del muro fronterizo de Trump antes de que Cooper la comprobara quiere decir que le hiciera el fact check sobre su propia política del muro fronterizo vamos para allá vamos para allá ¿qué fronteras traes a la mesa y cómo planeas sobrecordarlas mientras estás en el oficio? es una gran pregunta Joe bueno no estoy perfecta así que comence ahí bueno aquí la pregunta bueno como les digo le hacen una pregunta y ya responde bueno ciertamente yo no soy perfecta y creo que yo creo que y creo que tal vez una fuerza algunos dirían pero creo que es la fuerza es que realmente que le ha ayudado que le ha ayudado a procesar sus decisiones que tiene un equipo muy fuerte es que no se lo hace que puedes comentar en tu vida en tu vida en la vida o en tu vida en tus últimos cuatro años que crees que es un error que aprendiste ¿Qué has aprendido? Quiero decir, he cometido muchos errores. Esto se lo traduce ya. Si tú eres el padre de un hijo, ya sabes que hacen muchos errores. El periodista la está mirando como diciendo. En mi rol como vicepresidenta, probablemente he trabajado muy duro en asegurarme de que soy pensada en errores. Y creo que es un error no prepararse en esas cosas. Y creo que esa es la respuesta. Has estado en la Casa Blanca durante cuatro años. Vicepresident, no vicepresidenta. Pero, ¿por qué nada se ha hecho en los últimos cuatro años? Lo que hay que hacer se ha hecho en los últimos cuatro años. Bueno, hay mucho que sí se hizo, pero hay más. Hay más que hay que hacer. Y estoy señalando cosas que tienen que hacerse. Que se han hecho, pero hay que hacerlas. Esto solamente cabe en la lógica de un zurdo, boludo. Hay cosas que se han hecho, pero hay que hacerlas. O sea, digamos que yo hice un pastel, pero hay que hacerlo. Y tú dices, espérate, Oscar. A ver, ¿existe pastel o hay que hacerlo? Yo hice un pastel, pero hay que hacerlo. Eso es lo que está diciendo Kamala Harry, mi hermano. Eso es lo que está diciendo Kamala. Es una locura, mi bro. Mira esto, mira esto. Hay muchas cosas que se hicieron, pero hay más que hay que hacer. Y lo que estoy señalando son cosas que tienen que hacerse. Que no se han hecho, pero tienen que ser hechas. Es de loco, macho. Este también se lo hace. Los precios todavía están muy altos. Aquí es donde dijo que hay que topar los precios. Y dice, sí, pero los precios todavía están muy altos. Tengo que hacer la investigación, tengo que estudiar. Soy una nerd, algunas veces. Boludo, nadie se ríe cuando se ríe. Yo, una de las cosas que no entiendo es porque no le han dicho, Kamala, no te rías más. Nadie se ríe de tus bromas. Que tú digas, I'm kind of a nerd, no da risa. No da risa. Tu risa no es contagiosa. Hay gente, yo no sé si ustedes han visto a esa gente que tiene una risa que es contagiosa, que se empiezan a reír y todo el mundo se caga de la risa. Ella no tiene ese don. Yo por eso muchas veces, ya cuando me río es cuando tengo, es mi última opción, pero mi risa yo sé que no es contagiosa. Este tipo de persona, alguien tiene que venir de su equipo y decirle, tu risa no es contagiosa, amigo. No lo es. Hay nadie riéndose. 2022 y 2023 hubo un récord de cruces de fronteras. En 2022 y 2023 hubo un récord de cruces de fronteras. Tu administración tomó cientos de órdenes ejecutivas y mantuvieron el flow, o sea, que los números subieron. Finalmente, en 2024, solo en junio, tres meses antes del primer debate presidencial, ¿Por qué esta administración no hizo todo lo que ustedes están diciendo que van a hacer en 2021, 2022, 2023? Lo primero de todo es que tú estás en lo correcto. Y tú estás diciendo que hoy hemos cortado el flujo de la inmigración por más de la mitad. Y de hecho, los números están disminuyendo recientemente de la inmigración ilegal. Pero si era tan fácil hacerlo, ¿por qué no lo hicieron anteriormente? ¿Por qué no lo hicieron en 2022 y 2023? Porque estábamos trabajando con el Congreso Y queríamos arreglar el problema a largo plazo instead de una corto plazo. En lugar de hacer una medida de corto plazo. ¿Y por qué no lo hicieron las dos cosas a la misma vez? Porque nosotros tenemos que entender que al final este problema tiene que ser arreglado en el Congreso. No respondió un carajo tampoco. Bueno, vamos a hablar de Donald Trump. Así que recuerden que Donald Trump dijo que México iba a pagar por el muro. Esto mucha gente lo malinterpreta. Trump dijo que México iba a pagar por el muro, pero no directamente. Él lo que dijo que lo iba a pagar precisamente a través de aranceles. O sea, que con el dinero de los aranceles que iban a empezar a cobrar, entonces ahí se iba a sacar el dinero para construir el muro. Pero bueno, la gente se lo tomó como que Trump había dicho eso. Vamos, ellos no lo hicieron. No respondió la pregunta, pero bueno. Pero tú estuviste de acuerdo en dar más de 600 millones de dólares para seguir construyendo el muro, le dice el periodista. Para seguir construyendo ese muro. Yo lo que digo es que voy a hacer esta ley que va a ser bipartidista. Vamos a arreglar el problema. Para resolver el problema, tú entonces vas a pasar esta ley que era más o menos lo mismo que iba a hacer Trump. O sea, todavía vas a construir el muro, vas a hacer lo mismo que Trump. Y dice, bueno, cuando hay buenas ideas, hay que tomarlas. Y dice el tipo, entonces tú no crees que construir el muro es estúpido. Ya no es estúpido. Esto es en CNN, mis hermanos. Esto es en CNN, mis hermanos. Repito, esto es en CNN, mis hermanos. O sea, en la paliza, papi, la paliza fue, pero descomunal, bro. Esto fue de loco, bro. Esto fue de loco, bro. Mira la cara, bro. Mira la cara, bro. La paliza fue como una doble. Creo que lo que él hizo y cómo lo hizo no tenía mucho sentido. Porque en realidad no hizo mucho de nada. Y ya he hablado de ese muro. Él realmente no hizo mucho de nada, dice Kamala. A los que se le han colado entre 6 y 10 millones de migrantes, boludo, en cuatro años. Pero tú vas a pasar una ley para construir el muro. Yo quiero fortalecer nuestra frontera. ¡Ja, ja, 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 boludo! ¡No, boludo, no, 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 no! Pobre mujer, boludo, pobre mujer. No, yo, mi punto de vista es que es brutica, gente. O sea, es muy brutica. Esto es en CNN donde la llevan suave. Imagínate tú cuando va a lugares donde sí la ponen a gozar, ¿sabes?